La imagen de Camacho está viva, Camacho está vivo, está secuestrado, pero vivo. Y creo que la población que ha sido parte de la encuesta es su sentir y ha manifestado que la alternativa de oposición sigue siendo Luis Fernando Camacho y creo que ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo nosotros, mostrando cambio. Se ha visto que el movimiento socialismo está fracasando, que el movimiento socialismo nos está llevando a la debacle económica donde la han sepultado a la justicia y ese es el accionar. Y la población no es tonta, se ha dado cuenta, y es por eso que sigue dando el apoyo a Luis Fernando Camacho más vivo que nunca. Primeramente manifestar que quien salvó al ministro Lima fue Luis Fernando Camacho, porque los movimientos socialismo o quienes votaron en contra de la censura manifestaron que efectivamente la justicia estaba podrida, que no había seguridad jurídica, que no había independencia de los poderes del Estado, pero como lo detuvo o lo secuestraba Luis Fernando Camacho, creo que con eso ya estaban satisfechos. Lo tienen hoy como trofeo político. El otro aspecto importante que puedo rescatar es de que sí admitió de que el abuso de la detención preventiva en las cárceles de Bolivia sí se comete. Entonces creo que ha sido importante porque nos da elementos para seguir denunciando a nivel internacional el accionar de la justicia y sobre todo de que él manifiesta de que la justicia está bien porque ya hay tecnología, pero cuando los operadores de justicia hay corrupción y sobre todo hay sometimiento al movimiento socialismo. En el segundo aspecto, en quienes votaron o no por la censura, creo que es una decisión personal, una decisión de lo que ellos puedan sentir en ese momento o el compromiso que puedan tener con su partido político. En ese aspecto, yo respeto quienes votaron a favor o en contra, pero lo más importante es decir, hay un problema en la justicia y el gobierno del movimiento socialismo no quiere solucionarla porque la justicia le es útil, le es servil para todos los actos de persecución política que quieren hacer contra la oposición. Ajeno a la decisión de uno mismo, senador, es cuestionable que alguien desde la oposición no censure a este ministro, tomando en cuenta todas las situaciones y los argumentos contra esta autoridad del Estado, por favor, senador. Sería muy importante preguntarle a quienes no han votado por la censura y que somos de la oposición, preguntarle por qué lo hicieron. En segundo lugar, aquí no es tema de oposición o de oficialismo el tema de la justicia. La justicia es para los 11 millones de bolivianos que van y acuden y no encuentran una justicia o si encuentran una justicia corrupta o sometida al gobierno del movimiento socialismo. Creo que ese es el aspecto fundamental y que los del masista no entienden, no entienden lo que queremos nosotros como oposición de construir. Democracia se hace con justicia.